Un acto aparentemente administrativo en algo mucho más importante. En el apoyo que damos todos, Ayuntamiento de Segovia, Junta de Castilla y León en Segovia y toda la sociedad segoviana en general, a un proyecto que la Junta de Cofradías presenta, que acabamos de ver y que es verdaderamente impresionante, como lo es la Semana Santa de esta capital, para que obtenga el merecido reconocimiento de interés nacional y a partir de ahí los que vengan. Este acto administrativo, por tanto, se convierte así en un acto solemne y de apoyo. En todos los sentidos, creemos que la Semana Santa segoviana merece esta declaración y por eso todas las instituciones, la Junta, la sociedad segoviana, estamos con la Junta de Cofradías respaldando para que esto se haga realidad. Hoy, como decía el delegado territorial, es un acto meramente administrativo, pero empieza todo. Tras el trabajo interno, ahora empieza todo y esperamos tener pronto buenas noticias. Pero el trabajo ha sido inmenso. Yo, a partir de ahora, puedo decir que ya descanso. Descanso ya porque mi trabajo ya está cumplido a la hora de la presentación de la declaración. Ahora ya depende del ministerio quien tiene que adoptar la medida de dar el visto bueno y yo espero que sí. Soy optimista en eso y espero que la próxima Semana Santa sea de interés del Instituto Nacional, tanto para Segovia como para los segovianos y orgulloso de ello. ¿Cuándo se puede conocer más o menos la decisión del ministerio? Hoy mismo nos ha dicho el delegado que sale para Valladolid, o sea que calculamos Valladolid y Madrid. Calculamos que yo creo que en el mes de octubre, por ahí, tendremos alguna noticia. Porque ahora también viene la época estival, el agosto, y entonces sabemos que para la Semana Santa esta época no es bueno, pero bueno, hay que presentar la documentación que es un trámite administrativo y creo que esperamos que para octubre tendremos alguna noticia.